Te amo No podría callar lo que llevo dentro Tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar Tanto amor, es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar Tanto que te amo, tanto que te amo Te amo y te siento Tan dentro de mi alma Te amo porque cuando ayer subí Me diste la calma Te amo porque sin razón Fijaste tu mirada en mí No podía callar lo que llevo dentro Tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabras para expresar Tanto amor, es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto No hay palabras para expresar Tanto que te amo, tanto que te amo Tanto amor, es que te amo con mi vida Te amo, es que te amo Tanto, tanto amor, es que te amo con mi vida Sí, no hay palabras para expresar Tanto que te amo, tanto que te amo Tanto que te amo